Buenas tardes, Andy. Andy escribió su nombre en mi pie. ¡Guau! ¡Contenta, indeleble! ¿Atienden desde mi Apple Watch? Hola. Hola, Migue. ¿Quién es? Mardín, de la radio. ¿Qué hace, noquito? ¿Cómo andas, Guayán? Bien. ¿Estás ocupado? Sí, estaba jugando. Ah. No, eh... Se llamaba para decir U.T. ¡Mándale! ¡Ut! Ahí va. Bueno, viejito, cuídate, pa. ¿Vos bien? Sí, yo tranquilo. ¿Me querés decir un culí? ¡CULÍ! Gracias. Dale, besote.